¡Pues no! Estamos pasando bueno o no. Sí. Y necesitamos que pasemos bueno cada ocho días porque eso garantiza trabajo para mí y garantiza que yo tenga plata otra vez porque tengo muchas deudas. Pero bueno, ¿para qué la deuda o no? Sí, te amo. Desde hoy te amo. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡No sé de los queridos, te amo! ¡Pico, pico, pico! ¡Venga para acá! ¡Estándar, por favor! ¡Amor perruno! ¡Venga para acá! Porque necesito juzgar con ustedes un fuesco. Este fuesco de yasma, ¿cómo me yasma o cómo sí? ¿Cierto? Van a salir tres personas. Sale un nombre en pantalla y ustedes tienen que decir cuál persona de esos tres se llama así. Perfecto. ¿Sí me entienden? Nos vamos a mojar. Valdez con agua, valdez con agua. Ok. Escojan uno de ustedes para que lo represente aquí. Creo que vamos a escoger el nuevo del programa. El nuevo. El nuevo. Bulli para el nuevo. Venga. Nixon, tráigame aquí algo para que no nos mojemos. Venga, venga. Es que vienen preparados. Ustedes contra mí. Mojarnos no aguanta. Eso es verdad. Así desea una amiga. Venga, señor. Yo lo... Esto está ya ese, ¿no? Es que esto... A ver, a ver. Ya, ya, ya. Ay. Ya, hombre. Ay, 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 señor. Y así me fijo. Bueno, entonces, vamos a explicar. Quita los zapatos. Ay, sí, me voy a quitar los zapatos yo también. Gracias, Amparo. No, usted no. Gracias, Amparo, de verdad. Uy, qué haces. Vamos a ver. A jugar. Van a... Así, como usted es presentado. Sí, señor. Vamos a juzgar. Parece un condoncito. Entran las tres. Ay, si ponga caritera. Entran las tres figuras. Entran las tres. Tienen que adivinar. En la pantalla aparece. ¿Quién se llama Bernardo? Bernardo. Ah, el uno, el dos, el tres. El tres. El tres. Sí, el tres. El tres. Tiene la cara de Bernardo. ¿Por qué, señor? Porque sí. Bernardo es el nombre de suegro, básicamente. El número tres. Sí, el tres. Claro, tres. Y piénselo bien. Ay, ay, ay. No, usted no puede hablar. Ya, eso no, usted está ahí. Tan lindo. El tres. El tres. De un paso al frente. Diga, yo me llamo. Yo me llamo. Bernardo. ¡Eh! ¡Eso! ¡Para yo me llamo! ¡Eh! 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 Bueno. Van ganando unos ceros con tres rondas, señores. Muchas gracias, Bernardo. A los otros dos. Vamos con la otra ronda. A ver. A ver, señor. Entren con actitud. ¡Oh, pues! ¡No muestren las paletas! ¡No muestren las paletas, hombre! ¡Ay, que yo me voy a mojar aquí! A ver. A ver. ¿Quién se llama Brian? ¡Uy! ¡Brayan! ¡Brayan! ¡El dos! ¡El uno! ¡El uno! ¡El uno tiene cara de Brian! ¿Ustedes qué dicen? O el del centro, porque siempre puede ser por allá de la costa o San Andresano y se llaman con nombre gringo, así como americano. ¡Yo, Brian! Vea, yo digo que voten por el tres. El tres tiene una cara de Brian que no puede con ella. Yo veo a ese muchacho y cambio de cera. El dos es Brian. No, no, no. El tres tiene cara de juicioso, no es el Brian. Usted no puede opinar. Usted es disfrazado de sombrilla. Escogemos el dos. ¿El dos? Sí. El dos. Ese es Brian. A ver. ¡Eh! ¡Brayan! ¡Ah, perdieron! Está mal escrito. A ver. ¿Quién es Brian? ¿Quién es Brian? ¡Brayan con el uno! ¡Brayan! 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 ¡Háganle caso a nosotros! Bueno, entonces llevamos... ¡Muchas gracias, Brian! ¡Chao, Brian! ¡Brayan! Llevamos empate. Entonces, ¿usted cómo está? ¿Nervioso? Imagínese. ¡Venga! ¡Está lindo! Usted no hable de Jamie. ¡Usted qué es! ¡Ahí, es que! ¡Uy! Jessica y Jamie. ¿Quién viene ahí? A ver. Si no, Alisvina. ¡Luisa, María y Mónica! Si no saben quién se llama Mariela, se moja Jason. ¡Ay, no! Mariela. Gracias. Mariela se llama la uno. La uno. ¿Podemos hacer una prueba? Sí. ¿Qué prueba? Mariela, de un paso adelante. No, oiga, este quizás no es... Pues voy a hacer una prueba. Es que la dos se hace la que no pasa nada. La que no se llama. Tengo que presentar el noticiero, ¿no? Para que sepa el tío. Sí. No, porque hace bien el minuto de Dios que es mío, Fresco. ¡Pere! A ver. La tres. La número tres. No. No. No es. ¡No! ¡La uno! ¡Perdieron! ¡Perdieron! ¡Caballero, la uno! ¡Se va a mojar el caballero! ¡No, no, señor! ¡Jalele, jalele a usted! No, no, pero sí. ¡Sí! ¿La jalo yo? No, no, no. Usted mismo mío, cada cual se jala. A nuestro equipo no lo vamos a dejar morir aquí, señor. Exactamente. No, muchas gracias. Eso está, Amparo. Tú no estuviste de acuerdo con eso, ¿cierto que no? Yo dije que era la dos y no me hicieron caso. Claro. Y a ustedes, gracias por vernos. Hoy hicimos de todo. Mañana el final de La Voz Señor y cuando es el estreno de Yo Me Llamo. ¡Márte, pasado mañana! ¡Pasado mañana, Marte! ¡Pasado mañana! ¡Pasado mañana! Porque si Yo Me Llamo, les gustó la pasada temporada esta, ¿les va a gustar? ¡Ele! ¡Chao! ¡Chao! ¡Ele suxus, suxus, suuxus! ¡Ele suxus show! ¡Ele suxus show! Gracias por ver el video